Los sistemas urbanos que nos rodean, sea del agua, de la energía o del gas, muchas veces deben ser divididos para optimizar sus funcionamientos. Las redes de gran escala, o en general los sistemas de gran escala, son sistemas que nos rodean la sociedad. Son sistemas de agua, son sistemas de electricidad, son sistemas con los cuales convivimos y que son sistemas críticos, son infraestructuras críticas. Con lo cual, lo interesante sería que los estudiantes aprendieran a reconocerlos, aprendieran a gestionar, modelarlos primero, gestionarlos de cara a un control o a la misma gestión inteligente. Mi inquietud es que ellos sepan cómo dividirlos de cara a que esa gestión sea modular, más fácil, que puedan obtener los resultados que ellos pretenden de una manera más sencilla. No hay una forma mágica, no obstante, es un tema pendiente a nivel mundial buscar las maneras de dividir los sistemas rígidos. Muchos sistemas ya están divididos, pero están divididos por heurística, por experiencia de personas que han trabajado con ellos durante muchísimos años. Nuestra intención, nuestro propósito es tomar todo ese conocimiento heurístico y sistematizarlo, sistematizarlo, estandarizarlo, poder que todo ese conocimiento no sea solamente exclusivo de unos sistemas, sino que sea transversal, que no importa qué sistema de gran escala yo tome, que sea una red de agua o que sea una red de electricidad o que sea una red de tráfico urbano, que yo pueda tener unos criterios para aplicarlos en cualquiera de ellos y obtener los resultados que espero. Carlos Ocampo Martínez estuvo invitado como conferencista en el evento Automatización y Control que se celebró en la Universidad Nacional Sede Manizales. Con la cámara de Andrés Almeida, informó para Agencia de Noticias Irina Juliao.